Hola, bueno, estoy de esta guisa, así abro el vídeo hoy porque estoy grabando un vídeo sobre la rutina que tengo de skin care entonces va a ir aparte porque no quiero que se haga el vlog muy largo, ¿vale? pero os quería abrir el vídeo un poco con la realidad de hoy, que estoy preparando un vídeo que no sé cuándo va a estar en el canal, pero prontito porque lo tengo que subir antes del día 21 y hoy es 18, para vosotros 19, o sea, tiene que estar al día siguiente, o lo pongo como vídeo extra, no lo sé pero ya estoy terminando, voy a ver cuánto tengo que tener esto puesto porque ya llevo un ratito, voy a verlo a ver y nada, Tia Guete hoy, ah, de 15 a 20 minutos, vale Tia Guete hoy no está, está con su primo y vendrá pues dentro de un ratillo, son las 12, vendrá sobre las 12 o así, vendrá para comer y yo voy a organizar un poco el baño, que lo tengo bastante mal mientras esto se me absorbe y nada, luego voy a seguir grabando porque me quedan dos pasos que hago este paso no lo suelo hacer, pero pues hoy que es domingo, que estoy relajadita, que tengo un poco más de tiempo para mí pues me lo he puesto y así como que completo la rutina, vale esto no es para hacerlo todos los días, pero un día así pues sí entonces, nada, que tal, vuestra beauty guru de confianza así que, nada, voy a voy a colocar el baño y cuando pase el tiempo vuelvo a grabar el vídeo de la rutina, que ya me queda poquito, vale entonces, nos vemos ahora en un ratito cuando ya haya terminado este vídeo y cuando me vaya para la habitación, vale, para no descuadrar el plano entonces, nos vemos ahora sí, están en el circo, parece están aquí en el circo, vamos a hacer la luz para que se vean bien, mira, están aquí hola ¿y tú tienes una? sí qué chula chula es chulísima esa es azul chula chula ¡Gracias! 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 ¿Qué os parece mi pelo liso? Creo que tengo que ir a cortármelo, en plan... No me gusta que se me quede encima de los hombros. Me lo quiero ir a cortar. Y me quiero ir a dar un baño de color. Quizás me lo corte, en plan... A ver... Por aquí... No sé, no sé qué hacer, porque es que ahora... Es que suelto no lo llevo. Entonces lo llevo en moño. Y si lo corto no me llega para moño. Y corto solo lo puedo tener liso, porque si no, no me gusta. Entonces no sé. A veces pienso en comprarme una peluca. O dos, o tres. Ir todo el día, en plan... Súper peinadísima, con pelazo. Porque esta mierda de pelo, que alguien me explique. ¿Vale? Que alguien me lo explique, porque yo no lo entiendo. Eh... Me apetece maquillarme... Pero es que me quiero maquillar por la tarde. Entonces... Y como tengo la piel todavía súper... Hidratadita... Pues quiero como que se absorba todo bien. Pero por otro lado, quiero maquillarme ya. Entonces... ¡Bum! Problemas del primer mundo, sí. Que todos los problemas sean esos. Eh... Nada. Me apetece... Un ratito escribir. Creo que voy a escribir un ratito. Eh... Mientras... Pongo música. Sí, voy a hacer eso. Voy a pelar patatas, para hacer las patatas que me hice ayer para la cena. Que estaban buenísimas. O sea que las voy a hacer para todos. Vamos a mejorar la receta, añadiendole bacon también. Y también le vamos a poner... Eh... Que hemos comprado... Este queso, de estos de cuatro quesos, que va a quedar espectacular. ¡Aquí, tía Guete! ¿A qué estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿A ver qué tienes? ¿Nuevo? ¡Taxi! ¡Un taxi! ¿Quién te lo ha comprado? ¡Mi papá! ¡Hola! ¡Sí! ¡Es enorme! ¡Sí! ¡Hace baches! ¡Hace baches! ¡Hace baches! ¡Uy! ¡No hemos encendido el árbol! ¡Vamos a encender el árbol de la Navidad! ¡Arbol! ¡Aquí! ¡Ya! ¡Ahí hay baches! ¡Sí! ¡Hay lucecitas! ¡Flipáis! ¡Lo rico que está esto! ¡Dale, dale! ¡Vamos a comer! ¡Dale, dale! ¡Bueno! ¡Pues ya hemos comido! ¡Las patatas estaban! ¡Madre mía! ¡Es súper fácil la receta! Pero... Luego os la digo un día que la vuelva a hacer Y os la pongo en plan bonito y tal y no sé qué Pero vaya que lleva mayonesa, salsa ranchera, queso Cuatro quesos de esos, bacon Y todo revuelto y está delicioso de verdad Así que nada, son ahora mismo las 3 y 4 Se acaba de publicar el vídeo, o sea que voy a ponerlo por Instagram Y... ehh... Uy, contraluz, que bien Nada, voy a quitar las cosas de la cama Porque voy a dormir la siesta a tiarete Y... a ver... Creo que está cansadito, o sea que no tardará en dormirse Y... a ver... Es que... Antes me iría a ponerme a maquillar Para poder grabar el vídeo Y al final no me maquillé y no grabe el vídeo Entonces, o lo hago mañana por la mañana O luego por la tarde Pero la luz no va a ser tan buena como ahora Mi cara brilla, eh Pero se siente súper bien Entonces nada, eso Que voy a quitar las cosas de la cama Mi oso enorme Que va al suelo siempre Porque si no, no entramos en la cama Así que sí que sí que eso Nada más, no os cuento nada más Ehh... Luego nos vemos ¡Van a meter un gol! ¿Te quieres sentar? ¿Te quieres sentar? ¿Quieres ver el gol? Y eso que nos traicionó a nosotros Madre mía cabra Vamos, vamos Tiene de cuatro años, tiene cuatro años ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hostias! Ya te digo, el 117 ¡Mete un cañón ahí! ¡Vamos! ¡Dalo por meter! ¡Marche! ¡Venga! ¡Ahí va el papel, papel! ¡Gol! Hemos venido al ayuntamiento A ver un espectáculo de luces que hay Que os lo voy a enseñar ahora mismo Van a proyectar aquí Van a proyectar aquí Diferentes imágenes O sea que ahora Ahora lo veremos 10 9 8 7 6 7 7 4 3 2 1 ¡Vamos! 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 En el momento de más oscuridad del año En las noches más largas Es cuando más fuerte blilla mi luz He venido a despertar tus calles, Madrid Sí, porque esta noche no es para dormirla, sino para compartirla. Quiero que me conozcas mejor, así que empezaré por el principio. Sigue. Es hora de contarte mi historia, que es también la tuya y que se llama Navidad. Pero seguí, seguí, seguí mi camino hasta encontrar a los tres reyes magos, Mertroth, Raspar y Vaztasar. Desguiré a través de ellos. Bueno, ya vamos a aprovechar y vamos a ver aquí esta bola que ponen siempre. Que está por aquí. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Han cortado la Gran Vía y vamos pasando viendo todas las luces. Vamos a ver el árbol de Plaza España, que es precioso. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy voy a cerrar ya, porque ya acabamos de llegar a casa, vamos a cenar súper rápido. Nos vamos a acostar y luego ya me desmaquillaré y todo. O sea que nos vamos a dormir ya. Y espero que os haya gustado mucho el día de hoy. Que ha sido un día, yo creo que súper completo, pero no sé. No sé si lo he podido llegar a transmitir igual que yo lo he vivido. Entonces nada, un besito enorme y nos vemos mañana a las 3. ¡Mua!